Hola, soy José Pedrano y este es el primero de una serie de videos para calcular estructuras de hormigón armado según la nueva norma argentina, la CIRSOX 2005. En esta página, que espero que la hayan bajado de internet y la hayan impreso, les va a ayudar a seguir mejor la clase, tienen una introducción que la pueden leer directamente ustedes, no se falla que perdamos el tiempo con esto, y lo importante de esta introducción es que en esta figura muestra a qué llamamos losa, viga, columna y base, pero también puede ver en esta figura que todo eso forma una especie de piedra monolítica donde los límites entre la losa y la viga no están definidos, o sea, por ejemplo, este punto de aquí podríamos decir que pertenece a la losa, que pertenece a la viga y que pertenece a la columna, o sea, no es como las estructuras metálicas donde una viga metálica apoyaba una columna metálica y los límites estaban bien definidos. En conclusión, lo que vamos a hacer para calcular estas estructuras es simplificar esta realidad en un modelo donde vamos a ir calculando por separado cada cosa, o sea, vamos a calcular de repente las losas, luego las vigas, columnas y bases, todo por separado, aunque la realidad sea un poco diferente porque esto forma algo monolítico. Bueno, en la página siguiente pueden ver esta primera figura donde tenemos una losa que apoya solamente en dos vigas. Entonces, como dice esta frase, estas losas tienen una deformación cilíndrica, va a decir, cualquier faja que tomemos se deforma igual, se llaman losas unidireccionales. Y en la siguiente figura tenemos otra losa que apoya en cuatro bordes, o sea, tiene vigas en los cuatro bordes, y tiene una doble curvatura, o sea, la deformación es tipo esférica. Y las fajas ya no se deforman todas iguales, por ejemplo, esta faja central se flexiona más que esta faja que está cerca del borde. ¿Cuándo ustedes van a decidir si la hacen de esta forma cruzada o de la forma unidireccional? Bueno, lo que se aconseja es que si la losa es más o menos cuadrada, se haga en forma cruzada. Y se toma como límite luz menor sobre luz mayor, mayor a 0,5, se hace cruzada. Por ejemplo, si esta mide 3 y esta mide 4, ¿cuál sería la luz menor? Esta es la luz menor 3, esta es la luz mayor 4. ¿Cuánto sería 3 sobre 4? 0,75. ¿Esto es mayor a 0,5? Sí. Conclusión, se hace cruzada. ¿Sí? En la de arriba, ¿cuáles son las medidas? ¿La luz menor cuál es? 3, la luz mayor es 6,5. Bueno, 3 dividido 6,5, bueno, no sé cuánto dará, pero seguro que es menor que 0,5. Conclusión, esta no se hace cruzada, se hace unidireccional. Bueno, en la página siguiente, a ver... En la página siguiente tenemos esta figura que dice como título dos losas unidireccionales continuas que apoyan vigas simplemente apoyadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos esta losa, esta otra losa que apoyan en estas tres vigas que ven acá. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a resolver estas estructuras? Uno de los temas fundamentales es pensar que las losas apoyan en vigas y que las vigas apoyan en columnas. Un error frecuente cuando uno empieza con este tema es de repente creer que la losa apoya en columnas. No, de ninguna manera. La losa apoya en vigas y la vía en columnas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si ustedes toman por ejemplo una franja de esta losa vamos a suponer que esta franja mide un metro y analizan cómo está apoyando este pasillo de losa. Este pasillo tiene apoyo acá. Bueno, si ustedes miran la columna se van a confundir porque dijimos que la losa no apoya en columnas. ¿Dónde apoya la losa? En vigas. Así que acá tiene un apoyo que es la viga acá tiene otro apoyo que es la viga otro apoyo que es la viga sería una franja un pasillo que tiene uno, dos y tres apoyos. Eso cómo lo vamos a dibujar en forma esquemática. Bueno, ese pasillo lo vamos a dibujar como una barra y estos tres apoyos serían estas tres vigas no estas tres columnas ¿eh? Estas tres vigas. Bueno, esto formaría un sistema que se llama hiperestático. Otro error frecuente cuando uno empieza con este tema es en lugar de resolver esto como este sistema hiperestático resolverlo como dos sistemas isostáticos o sea resolverlos de esta manera. Bueno, ¿por qué razón les digo que está bien hacerlo así y está mal hacerlo así? Bueno, si ustedes resuelven este sistema hiperestático lo vamos a resolver más adelante si ustedes lo resuelven van a ver que les aparece un diagrama de momentos de este tipo positivo negativo y positivo si resuelven dos isostáticos el diagrama es distinto o sea no aparece un momento negativo ¿y qué quiere decir que el momento sea positivo o negativo? Bueno, es un tema que hemos visto antes en estructuras que nos dice cómo se flexiona la losa les voy a hacer una mímica acá con esta barra cuando el momento es positivo la losa hay que imaginarse que se flexiona de esta manera o sea arriba que tenemos esfuerzo de compresión y abajo esfuerzo de tracción como ustedes leyeron antes el hormigón tiene un gran problema y es que no toma el esfuerzo de tracción entonces donde hay esfuerzo de tracción hay que poner varillas a cero en este caso el esfuerzo de tracción ¿dónde está? dijimos que está abajo habría que poner varillas a cero abajo si el momento fuera negativo se forma al revés ¿dónde hay esfuerzo de tracción? arriba hay que colocar varillas de acero arriba resumiendo resumiendo dijimos que si el momento es positivo se flexiona de esta manera hay esfuerzo de tracción abajo abajo hay que poner varillas a cero si el momento es negativo se forma de esta manera esfuerzo de tracción arriba hay que poner varillas de tracción de varillas a cero arriba entonces ¿qué pasa si ustedes lo hacen mal como dice acá? si lo hacen mal el momento va a ser positivo ¿dónde van a poner varillas? solamente en la parte de arriba entonces cuando esta loza se deforme así y esta también se deforme así en esta zona se van a producir unas grietas se las estoy exagerando por supuesto unas grietas ¿por qué razón? porque esto empezó a tirar para la izquierda esto empezó a tirar para la derecha y como no había cero se rompió si lo hubieran hecho bien hay que hubiera pasado les hubiera dado un momento negativo al darles un momento negativo que hubieran puesto ahí arriba varillas a cero conclusión esto se resuelve como un sistema hiperestático que apoya en tres puntos y no como dos isotáticos esta denominación de hiperestático isotático tema de estructuras uno así que simplemente ahora piensenlo que si tiene dos apoyos es iso y si tiene más de dos es hiper bueno ¿cómo va a ser esta misma planta cuando analicemos vigas? bueno dijimos que las vigas donde apoyan en columnas entonces esta viga vamos a dibujarla esquemáticamente como una barra y sus dos apoyos cuales van a ser las columnas o sea que acá aparece otro tema que cuando uno comienza con esto confunde que es este grafismo que simplemente está representando a un apoyo entonces cuando ustedes ven esto pueden dudar si eso que es una viga o una columna bueno para eso vuelvo al modelo que les dije antes si es una losa esa losa donde apoya en vigas que es este grafismo una viga si es una viga apoya en columnas que es este grafismo una columna o sea el mismo grafismo lo uso para vigas o para columnas porque son apoyos en la figura que está más abajo en la figura que está más abajo que cambio hubo respecto a la anterior que esta columna se corrió hacia adentro por alguna razón del proyecto esta viga que medía 8 metros 20 ahora la columna se corrió hacia adentro quedó un tramo en voladizo de 2,20 y este tramo de 6 ¿cómo se dibujaría esquemáticamente la losa? bueno piensen lo mismo que les dije antes toman una franja de losa como este pasillo y equivocadamente ustedes podrían pensar que esto está en voladizo no la losa no está en voladizo porque la losa apoya en vigas entonces ¿acá tiene viga? sí ¿tiene viga acá? también y acá también el esquema de la losa es exactamente igual al de antes no cambió nada ¿qué fue lo que cambió? el esquema de la viga si dibujaran la viga la viga sí tiene un tramo en voladizo o sea es muy habitual cuando uno empieza con este tema confundir el apoyo de losa con el apoyo de vigas y por último en la página que sigue tenemos como título una losa unidireccional simplemente apoyada que apoyan vigas continuas bueno ¿cómo sería el esquema de apoyo de esta losa? y de vuelta tomo una franja cualquiera ¿en cuántas vigas se apoya? en dos es una losa isostática de un solo tramo ¿cómo apoyan las vigas? bueno pasa lo mismo de antes esta mide 5 metros esta mide 6 metros si la resuelvo como un hiperestático está bien si la resuelvo como un dos isostático está mal ¿por qué está mal? porque acá el momento me dio cero en lugar de negativo y no voy a poner hierro hacia acá arriba cuando esta viga se deforma así y esta se deforma así ¿qué va a pasar? y lo que les decía antes acá esto va a empezar a tirar para la izquierda esto va a empezar a tirar para la derecha y se va a fisurar ¿por qué se va a fisurar? porque no le puse hierros ahí arriba en cambio si lo hubiera hecho como hiperestático y me daba un momento negativo con este momento negativo calculo los hierros que van ahí arriba conclusión hay que hacerlo de esta manera y esto me trae también un problema semántico ¿por qué a esto se lo llama viga 3 y viga 4? si en realidad es una sola viga porque si esta mide 5 metros si esta mide 6 ¿cuál va a llevar más armadura de las dos? y la de 6 al ser más larga se flexiona más lleva más hierro ¿cómo puedo en una documentación explicar eso? y digo en la viga 3 pongan tantas varillas de acero y en la viga 4 pongan otras varillas de acero ahora para el que está calculando equivocadamente cree que si esto es la viga 3 y esta es la viga 4 son dos vigas separadas no en realidad es una sola viga ¿y por qué no ponemos entonces viga 3 a todo? porque si le pusiéramos viga 3 a todo ¿cómo hago para explicar que pongan hierros distintos en los 5 metros que en los 6? sería imposible conclusión en la documentación se lo llama viga 3 y viga 4 y en realidad como funciona como toda una barra hiperestática ¿si? bueno ¿qué pasa en la figura de abajo? ¿qué fue lo que cambió? que esta losa le agregamos acá un balcón un voladizo esto no se llama ménsula la ménsula es cuando tengo la viga en voladizo la losa en voladizo no se llama ménsula entonces las vigas 3 y 4 ¿cómo se resuelven? siguen siendo como antes un sistema hiperestático de una viga de 5 y una de 6 en cambio si tomáramos una franja de losa esa franja se dibujaría esquemáticamente de esta manera o sea ahora acá está en voladizo la losa y tengo la viga que es hiperestática en la página anterior que pasaba en la página 3 era esta a ver me correo así sí acá en la página 3 que pasaba pasaba lo contrario la viga estaba en voladizo y la losa forman un sistema perestático bueno espero que me sigan en el video número 2 donde vamos a empezar ya a calcular numéricamente un ejemplo de losas vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar Gracias por ver el video.